Ustedes saben que en inglés las cosas, la gran mayoría de veces, no se pueden traducir literalmente. Es decir, cuando queremos hablar de una expresión, por ejemplo, no podemos tomar el diccionario y traducir palabra por palabra porque seguramente el resultado no va a ser lógico. Ahora, ¿cómo se dice en inglés necesito abrirme camino en la vida? Muchas veces decimos esa frase en español, ¿sabes qué? Yo tengo que ponerme a estudiar, a trabajar porque necesito abrirme camino en la vida para ser exitoso. Pero, ¿cómo se dice eso en inglés? En inglés no se dice abrirse camino, open the way, open the path. En este caso recurrimos a algo que es muy bonito en inglés y es la fisicalidad. Es decir, cómo el inglés se vuelve un tema de todo el cuerpo, no solamente de la boca, sino de todo el cuerpo. Abrirse camino en la vida se dice elbow your way out. Elbow your way out. Como quien dice abrirse espacio con tus codos para salir adelante. ¿Qué pasa cuando queremos abrirnos paso entre la multitud? Pues generalmente los corremos con nuestros brazos. En inglés esa expresión se dice elbow your way out. Así que si quieres decir cosas como, ¿sabes qué? Quiero abrirme camino en la vida. You know what? I'm going to elbow my way out. Espero que te sirva mucho esta expresión y la uses para que se te quede tatuada en tu mente. I'll see you later, my friends. You know what? ¿Qué pasa? I'll see you later. Vivos trajes. Vivos trajes y dores. Vivos trajes y Betsy y結��. Vivos trajes y dajes y no despertar. Vivos trajes! Gracias.